¡Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya! ¡Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, gracias a Dios, bendito sea tu amor, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, gracias a Dios, bendito sea tu amor! ¡Aleluya, aleluya, gracias a Dios, bendito sea tu nombre en toda la tierra, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, gracias a Dios, bendito sea tu amor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gracias a Dios, bendito sea tu amor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gracias quiero darte, amoroso y buen Dios. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Gracias quiero darte, amoroso y buen Dios. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Gracias por ver el video.